Sergio Palazzo participando de esta cumbre que se realiza en Bragado del Radicalismo, seguramente para ofrecer una visión del panorama sindical en estos tiempos. Sí, en primer lugar le agradezco a las autoridades del radicalismo que me han invitado, si bien yo soy de afiliación radical, no menos cierto es que a veces nos suelen invitar del Partido Socialista de algún lado y vamos a todos los espacios a expresar nuestra visión y del mundo sindical que nos toca y desde la óptica que tiene que la asociación bancaria tenga un dirigente gremial que viene de extracción radical, por supuesto. ¿Es difícil para un gremialista ser radical? Yo siempre digo que en el peronismo cuando vos querés ser dirigente sindical te llevan a una escuela de formación política, de formación gremial, te hacen delegado, te hacen participar de las reuniones y decisiones del partido. En el radicalismo te dicen suerte y uno tiene que hacerse su camino al andar, pero es una tarea apasionante, yo no la viví nunca como una carga, ser radical y ser dirigente sindical y he recibido el respeto de mis compañeros del justicialismo que son mayoritarios en la dirigencia y creo que todo se basa en las políticas de consenso y la apertura que uno tenga y a partir de ahí, si uno no partidiza, el sindicato creo que le puede ir muy bien, sea peronista o sea radical, si el sindicato tiene que hablar de política y de cosas políticas, el espectro sindical, lo que uno tiene que hacer es partidizarlo. Eso es lo ideal, pero en la práctica no se da. Sí, lamentablemente no se da, fue una de las causas por las cuales nosotros compartiendo una agenda gremial en la CGTA Sopardo nos retiramos de la misma, la que le diera a Hugo Moyano, porque si bien compartimos la agenda sindical vemos que hubo una profunda partidización de la misma y se pierden los objetivos, vuelvo a decir, el sindicalismo tiene que opinar porque es un actor fundamental de la economía y del trabajo, tiene que opinar de los grandes temas políticos de la nación, lo que no tiene que hacer es partidizarlo, lamentablemente se tomó ese camino y por eso aún teniendo coincidencias en lo gremial nosotros decidimos retirarnos de esa CGT. Entonces ahora, ¿en qué ubicación se encuentran? No, estamos en un espacio independiente, no estamos ni en la CGT oficialista ni en la de Moyano, nos hemos tomado un respiro en nuestra participación a partir de esperar que se geste la unidad del movimiento obrero sobre la base de conceptos y preceptos estrictamente sindicales. ¿Y cómo es el trabajo en la asociación bancaria después de lo que pasó con Sanola? Bueno, la crisis nos dio una oportunidad de revitalizar y vigorizar nuestra organización sindical. Nosotros padecimos con la detención de Sanola y todo el tema que fue objeto de investigación, la crisis más profunda desde lo institucional de los casi 90 años que cumple la bancaria este año, pero nos permitió resurgir, darnos cuenta de los errores que se habían cometido en la conducción y poder corregirlos. Y hoy la asociación bancaria es un sindicato que ha logrado más de 20.000 afiliaciones en 3 años a nuestra organización sindical, ya llegamos a 63.500 afiliados aproximadamente. Pudimos tener un proyecto interesante ya que es el único sindicato que certifica el norma ISO en materia de control de finanzas, de pagos, de contabilidad. Avanzamos en un proceso de democratización muy grande, más de 850 elecciones de comisiones gremiales en todo el país. Y una presencia nacional e internacional ya que bancaria pertenece a una internacional de gremio de servicio en donde a partir de junio la asociación bancaria argentina va a ser la que lidere todo el sector de América en el sector finanzas de esta internacional. Y en el plano general, ¿cómo ve la situación de los trabajadores después de los últimos anuncios en materia económica? Con preocupación, obviamente, como todos. Yo creo que las devaluaciones siempre son perjudiciales para el salario. Creo que hoy hay que tratar de cuidar los precios porque hoy es un proyecto que una combinación de devaluación y suba de precios puede ser fatal para el poder adquisitivo. Y me parece que nosotros los trabajadores tenemos que preservar nuestro sueldo de poder adquisitivo, nuestro sueldo de bolsillo, a partir de las negociaciones paritarias que se van a dar en marzo y abril. Son tiempos en donde lo primero son los precios y en función de eso los salarios se acomodan. Si los precios se disparan agregado a una devaluación, seguramente se entra en una espiral de reclamo, de suba de precios y de salario que no le conviene a nadie. Ojalá puedan sostener precios para hacer un nivel inflacionario soportable y no que se consuma el poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros tenemos nuestra negociación en marzo o abril y lo vemos con preocupación, pero tenemos la expectativa de que si se controlan los precios se pueda discutir razonablemente. Bueno, ya no pidió una suma fija de 3.000 pesos, ¿qué opina sobre esto? Yo creo que cada organización tiene en el marco de la paritaria la posibilidad de avanzar de acuerdo a lo que su actividad da. Cuando uno discute salarios y condiciones de trabajo, el mecanismo más idóneo es la paritaria. ¿Y por qué lo digo? Porque uno ahí analiza los números, analiza los precios, cuánto creció, cuánto fue la inflación, analiza la carga tributaria que tiene sobre el salario, en este caso el impuesto a las ganancias, que se cobra sobre los salarios, qué impacto tiene sobre los salarios de los trabajadores de la actividad que uno representa. Y el tercer tema que analiza es el nivel de actividad de cada sector. Uno puede pedir una cifra que en el sistema financiero quizás la puedan pagar, pero quizás otra actividad no la puedan pagar porque tienen decaimiento de actividad. Entonces, por ahí una regla general en estos casos suele no ser aconsejable en aquellos sectores económicos donde la actividad no va bien. Más aún cuando va a haber una retracción de actividades a partir de la eliminación de financiamientos que había en diversos productos. Como consecuencia de las medidas, una de las primeras cuestiones que uno ve es que se suspendieron las compras con tarjeta 18 y 24 meses y las tasas de interés subieron hasta el 26%, con lo cual uno prevé que esto va a producir una retracción en el consumo, quiere decir que hay sectores de la actividad económica que no van a tener un nivel de empleo que pueda seguir sosteniéndose. Entonces me parece que hay que ser cuidadoso con esto. Si bien como anhelo está bien y uno cree que es correcto, también hay que merituar porque ningún trabajador se suicida sabiendo que puede perder el empleo.